Adobe Audition nos ofrece dos formas fundamentales de representar el audio una de ellas como forma de onda que es la que estamos habituados a ver en programas de edición como Premiere y la otra como espectro de audio en la que nos muestra la forma de sonido por sus componentes de frecuencia las dos formas de visualización nos van a ser de mucha ayuda la de forma de onda nos va a servir por ejemplo para detectar cambios en las voces, cambios en el ritmo de la música saber cuando existen picos que sobrepasan el umbral de decibelio por el contrario la forma de onda espectral la usaremos casi siempre para eliminar aquellos elementos no deseados que se han colado en nuestras grabaciones como por ejemplo ruidos de fondo, chasquidos, golpes, tonos. Presta atención a lo que te voy a decir ahora porque es muy importante para realizar una buena edición de audio es fundamental saber interpretar y comprender bien estas dos formas de visualizar el sonido ya que somos nosotros en la mayoría de los casos los que tenemos que localizar en la gráfica donde se encuentra el problema que queremos eliminar pero no te preocupes porque en este vídeo te voy a explicar de una manera muy sencilla todo lo que necesitas saber sobre las ondas de sonido y sus formas de visualización estás preparado vamos a comenzar con la visualización en forma de onda que nos representa gráficamente el sonido es muy importante saber interpretar los tipos de visualización de onda para realizar la edición de audio cuando termines de ver este vídeo sabrás perfectamente que en la onda de este ejemplo estas frecuencias corresponden al sonido que queremos eliminar y en posteriores vídeos conocerán las múltiples herramientas que tenemos para limpiarlo como por ejemplo este pincel corrector puntual pero para llegar a esta conclusión es necesario saber algunos conceptos sobre el sonido y cómo se representan en los programas de edición en este caso en adobe audition en la forma de onda tenemos representado en el eje horizontal el tiempo y en el vertical el volumen o amplitud medido en decibelio en este tipo de gráficas cuando no existe ninguna onda es decir cuando hay silencio se representa por una línea recta marcando este valor de infinito en la escala por lo tanto cada vez que localicemos partes donde no existen ondas será porque tenemos en nuestro audio una parte con silencio en todos los demás casos en cuanto tengamos valores de decibelio estaremos viendo una onda con su respectiva amplitud y ahora ya empezamos a liarla que es esto de la amplitud toda onda de sonido comienza desde un punto cero sube baja y vuelve a subir digamos que la amplitud de una onda es que tan amplia es esa subida y bajada una amplitud grande corresponde a un sonido fuerte con mucho volumen medido en decibelio y una amplitud pequeña corresponde a un sonido más débil o de bajo volumen por lo tanto entender qué es la amplitud nos va a servir para identificar cambios en el volumen de un archivo de audio mira este ejemplo donde puedes ver claramente como una vez ya entendido que es la amplitud podemos identificar qué partes de nuestro archivo de audio tiene más volumen y las partes donde existen silencio si lo reproducimos pulsando el botón play situado en la parte de abajo del panel podrás comprobarlo dependiendo de si nuestro archivo de audio es mono o estéreo veremos representado uno o dos canales este sería un ejemplo de un sonido mono donde solo hay un canal y este otro un ejemplo de sonido estéreo con sus dos canales el izquierdo representado por la letra l y el derecho representado por la letra r si quisiéramos diferenciarlos además con diferentes colores es tan fácil como ir al menú vista canales de forma de onda y seleccionar exclusivamente de color y como puedes ver el canal derecho cambia de verde a azul si lo que queremos es identificar qué partes son diferentes en cada uno de los dos canales si vamos al menú vista canales de forma de onda y seleccionamos además de exclusivamente de color la opción en capas veremos el archivo estéreo con los dos canales mezclados y como puedes ver podríamos identificar dónde están las diferencias es muy importante que esté en este caso la opción exclusivamente de color seleccionada porque si no lo está como puedes ver no vamos a identificar nada para volver al estado inicial dejamos las dos opciones de vista de canales de forma de onda sin seleccionar vamos a continuación a ver más cosas que nos permite adobe audición realizarle a la forma de onda vamos a poder realizar zoom tanto en el eje horizontal como en el vertical la escala vertical que nos muestra los valores de amplitud en decibelio podemos ajustarla usando el scroll de ratón si colocamos el cursor encima de la escala y usamos el scroll de ratón podemos ajustar la escala disminuyendo la o ampliando la esto no influye en nada en el audio no estamos ni aumentando ni disminuyendo el volumen simplemente estamos cambiando la escala y por eso vemos más ampliada o reducida la forma de onda otra forma de ampliar o disminuir esta escala es mediante estos botones que están en la parte inferior derecha del panel tienen un icono de una lupa con un símbolo más o menos y una flecha que indica arriba o abajo mediante pulsos podemos ir aumentando la escala pulsando en el icono con el símbolo más o disminuyendo la pulsando en el del símbolo menos para que la onda vuelva a su escala inicial pulsamos el botón alejar del todo representado por una lupa con las cuatro direcciones para hacer un zoom en el eje horizontal es decir en el tiempo tenemos arriba el panel de zoom tenemos una representación más pequeña de la forma de onda si situamos el cursor en los limitadores de este panel y lo desplazamos estaremos realizando un zoom en la forma de onda de nuestro archivo de podemos modificar tanto el lado izquierdo como el derecho cuando acotamos una zona específica de la onda en este panel veremos dicha zona específica en la forma de onda si colocamos el ratón dentro de esta selección aparece el icono mano y podremos moverlo a lo largo de la onda e ir seleccionando las partes que queremos ver ampliada cuanto más pequeña sea la selección en el panel de zoom más ampliada veremos la onda de audio al igual que vimos con la amplitud también podemos hacer un zoom in o un zoom out usando estos botones situados en la parte inferior derecha del panel en este caso se diferencian porque las flechas van de derecha a izquierda para volver a su escala inicial pulsamos el botón alejar del todo que se encuentra abajo del panel a la derecha y también arriba a la derecha justo al lado del panel zoom hasta ahora hemos visto como prácticamente sin escuchar el audio sabemos ya si el volumen está más alto o bajo y si te digo ahora que también puedes identificar si el sonido es más grave o agudo sin escucharlo simplemente visualizando la forma de onda pero antes si te está gustando el vídeo y quieres formar parte de esta comunidad de aventureros de la edición suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos vamos a ver a continuación que necesitamos saber para identificar sonidos graves y agudos para ello hay que saber qué es el periodo de una onda si la amplitud la mediamos en vertical para ver qué alta es la onda el periodo mide el tiempo que tarda la onda en realizar el recorrido si el periodo es mayor es decir tarda más en el tiempo el sonido es más grave si por el contrario tarda menos tiempo en realizarse el periodo el sonido será más agudo las veces que se repite un periodo en un segundo nos da el valor de frecuencia que la usaremos muchísimo en este programa y al periodo se le llama normalmente en términos de sonido ciclo o hercio por lo tanto un sonido de 40 hercios es un sonido que completa 40 ciclos o 40 periodos en un segundo un sonido de 500 hercios es un sonido que completa 500 ciclos o periodo en un segundo pero bueno antonio vale y toda esta teoría para que la necesito saber muy sencillo los sonidos con baja frecuencia es decir con menos ciclos en un segundo son graves y a medida que subimos la frecuencia y aumentamos los ciclos por segundo se vuelve más agudo en este audio hay grabados tres sonidos el primero es de 200 hercios el segundo de 500 hercios y el tercero de 1000 hercios fíjate cómo cambia la onda en los tres sonidos en el primero que corresponde a 200 hercios están más separados los ciclos y en el último de 1000 hercios mucho más juntos por lo tanto con lo que ya sabemos hasta ahora sin necesidad de reproducirlo ya sabríamos decir según la representación de su frecuencia que el primero será más grave porque la onda tiene un periodo más largo el segundo más agudo y el tercero el más agudo de los tres porque la onda tiene el periodo más corto vamos a continuación a reproducirlo y comprobar que no nos hemos equivocado si volvemos al ejemplo que estamos utilizando en este vídeo sin reproducirlo sabríamos decir ya que estas partes son más graves que estas otras vamos a reproducirlo y lo comprobamos para poder trabajar bien con las frecuencias y detectarlas mejor existe otra forma de visualizar el sonido en los programas de edición que no es otra que usando su visualización espectral para ver la visualización espectral hacemos clic en el icono de visualización espectral dentro de este panel de herramientas situado en la parte superior de adobe audition para volver de nuevo a la visualización en forma de onda sería tan fácil como volver a pulsar para desactivar la visualización espectral otra forma de ver la visualización espectral sería desplazando el panel de editor de onda hacia arriba haciendo clic en este tirador y desplazándolo hacia arriba de esta forma podemos llegar a ver incluso las dos visualizaciones a la vez o solo la visualización espectral en este tipo de visualización localizaremos las frecuencias del sonido dependiendo de lo graves o agudas que sean las frecuencias más bajas están representadas en la parte de abajo y son las más graves las frecuencias altas están situadas en la parte superior y se corresponden con sonidos agudos tiene un código de colores que va desde el amarillo hasta el azul oscuro y nos identifica la intensidad de la frecuencia cuanto más brillante es un color más intensidad tiene esa frecuencia si vemos de nuevo el ejemplo que vimos con los tres sonidos usando la visualización espectral fíjate lo bien que tenemos representado en este caso cada sonido en su nivel de frecuencia ya que esta visualización nos muestra en su parte horizontal el tiempo y en su parte vertical la frecuencia medida en hercios el primer sonido corresponde a 200 hercios el segundo sonido a 500 hercios y el tercero a 1000 hercios si analizamos nuestro ejemplo vemos como los golpes más graves están representados más abajo y los más agudos más arriba vamos a volver a reproducirlo para comprobarlo y ahora estarás pensando para qué quiero yo saber todo esto antonio y es ahora el momento donde viene lo mejor vamos a escuchar de nuevo nuestro ejemplo pero esta vez ocurrió que cuando que hasta el sonido me llamaron al portero automático de casa y el sonido del portero se coló en mi grabación que te ocurra esto la verdad es que es un desastre en la visualización de forma de onda puedo localizar que se encuentra en esta zona pero al estar mezclado todos los sonidos es imposible aislar solo el sonido del timbre para eliminarlo sin embargo si cambiamos a la forma espectral podemos perfectamente localizar donde se encuentra el sonido que se nos ha colado está justamente aquí tenemos una frecuencia grande a unos 700 hercios con bastante intensidad porque es muy brillante otra menos a 1700 hercios aproximadamente otras dos más a 3600 y 3800 hercios y otras menos intensa aproximadamente a 5000 hercios en los siguientes vídeos te enseñaré que tenemos herramientas como esta que te mostré antes que se llama pincel de corrector puntual que actúa como si fuese una goma de borrar podemos ir eliminando una a una las frecuencias que forman parte de este sonido tan molesto haciendo si es necesario varias pasadas por el mismo sitio si una vez escuchado el resultado vemos que necesita algún retoque no voy a dedicarle mucho más tiempo a esto porque lo veremos detenidamente en futuros vídeos si lo dejamos ya así y lo reproducimos podrás comprobar cómo se ha minimizado asombrosamente el sonido del timbre tanto que casi ni se aprecia para que puedas ir practicando te dejaré en la descripción del vídeo un enlace con los archivos que he usado en esta prueba bueno espero como siempre que este vídeo te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo se puede decir que ya estás preparado para empezar a utilizar el programa adobe audition y darle a tu sonido ese aspecto profesional que estás buscando suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo para que más personas se unan a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo